Hola a todos, mi nombre es Valentina Valencia y yo pertenezco al equipo Acción Política Cúcuta y hoy día de hoy los vengo a invitar a la jornada número 21 que va a ser realizada el sábado 25 de marzo en el barrio Colpete. Están todos invitados para que vayan.